Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a esta nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Soy Paula Escobar, periodista y académica de la Universidad Diego Portales, y tengo el honor de presentarles a ustedes a una de las científicas más importantes y influyentes del mundo de hoy día. Se trata de Ismaján Eluafi, ella es genetista, jefa científica de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, y ella hoy día nos hablará sobre los desafíos que enfrentan nuestros sistemas alimentarios para proporcionar alimentos que a la vez que sean nutritivos y saludables, ofrezcan oportunidades de subsistencia que sean ambientalmente sustentables. Ismaján nos va a dar una conferencia alrededor de media hora y después tendremos la oportunidad de hacerle preguntas que ustedes nos enviarán directamente. Disfruten mucho esta actividad en que reflexionaremos sobre el futuro de nuestra alimentación. Bienvenida, Ismaján. Muchísimas gracias, Paula. Pues, muy buenos días a los amigos en Latinoamérica y en Chile. Es un placer de verdad estar con vosotros hoy para hablar un poco de cómo será la alimentación en el futuro, cómo puede ser mejorar, cómo puede ser en efecto, cómo vamos a vivir, a vivir con la alimentación en el futuro. Con eso quiero empezar, voy a darle un poco unas ideas por qué es importante de hablar de sistemas alimentarios ahora mismo y después voy a hablar un poquito de cómo podemos transformar nuestros sistemas agroalimentarios que necesitamos ahora porque están muy complejas y muy, pero necesitamos hacerlo. Y al último voy a darle unas ideas cómo podemos utilizar más ciencia en el proceso de la gobernanza de sistemas alimentarios. Pues, cuando pensamos en los sistemas alimentarios, al principio debemos entender muy bien los desafíos que tenemos. Uno de los grandes desafíos que tenemos es que la población mundial crece muy, muy rápidamente. En unos años, ahora que estamos en 2021, por el 2050 vamos a estar casi 9.8 billones de personas. Y ahora mismo tenemos mucha gente que no tiene para comer, por lo cual al tener más gente necesitamos producir más. ¿Cómo podemos producir más para que todos estos 9.8 billones que sean con salud y comen bien también? También la inecualidad, la desecualidad de ingresos está aumentando de manera muy, muy insaludable. Insaludable, muy insaludable. Muy insaludable as well. Que sea en los países pobres, pero también en los países de medio ingreso y en los países de upper income. La desecualidad de ingresos está aumentando de manera muy grande. Eso nos da muchas preguntas, porque es el sistema que estamos trabajando en, cómo podemos cambiar las cosas para que esta desecualidad deben estar menos, no más. Con la civilización, con la innovación, con la progresión de cómo nosotros como humanos la desecualidad debería bajar, no subir. El otro problema que tenemos mucho es de verdad la seguridad alimentaria, pero también la seguridad nutricional. Ahora mismo sabemos que tenemos más que 690 millones de personas que están bajo la línea de hambre internacional. En estos tenemos 144 millones de niños menor de 5 años y tienen retraso en el crecimiento y el 38% tienen sobrepeso. Pero ahora, lo que llamamos el double burden y el triple burden de nutrición. Tenemos niños que no tienen suficiente, por lo cual nunca crecen a su potencia natural, pero también tenemos mucho sobrepeso en los niños. Tenemos más que 2 millones, 2 billones de personas o 2 mil millones de personas que sufren de sobrepeso y obesidad, que son los adultos también. Y también una dieta saludable es 5 veces más cara que una dieta suficiente de energía. Por lo cual ahora la gente que está bajo la hambre quizás pueden comer las calorías que necesitan, pero nunca van a poder tener una alimentación saludable porque es muy, muy cara. Por lo cual, en el SOFI en 2020, el FAO ha dicho que hay más que 3 mil millones de personas que no pueden permitir una dieta saludable. No se pueden comprarla. El otro problema que está muy grande, un desafío que tenemos y que está muy importante para nosotros de entender el problema del cambio climático, porque el cambio climático está afectado toda nuestra vida, que sea vida en la salud, en la comida, en el trabajo, en todo. La biodiversidad, por ejemplo, ahora tenemos un millón de especies que están en riesgo de extinción. Porque con el global warming, ahora tenemos el reporte hace un año y medio sobre que ahora estamos a 1.5 grados más en la Tierra entera. Pero también conocemos que los escenarios que el IPCC tiene hablan de los 2 grados, los 4 grados o los 6 grados. Y con la aumentación de temperatura en el planeta, hace muchos cambios para muchas especies, por lo cual estamos perdiendo más y más. Hay ecosistemas que están desapareciendo completamente. Tenemos que los desiertos se hacen más y más arriba, que se extienden. Los humedales se pierden, 10 mil tonos de hectáreos de bosques se pierden al año. Cada año estamos perdiendo 10 millones. Ahora hay mucho trabajo en los bosques para ver cómo podemos tener más bosques. Pero la región en donde tenemos nuevos bosques son diferentes de la región donde había bosques. Pero aún estamos intentando compensarles, no es lo mismo. Los niveles de dióxido de carbono alcanzaron al 148% de los niveles de preindustrial en 2019. Pues todo eso hace que el cambio climático es una de las desafías también que está muy, muy grande. Que tenemos que pensarlo bien y tenemos que tomarlo en cuenta cuando hablamos del futuro. Y una de las cosas con el cambio climático es el estrés hídrico. El estrés hídrico es muy problemático. Porque cuando hablamos de cambio climático, la temperatura aumenta. Por lo cual la planta necesita de hacer más evapotranspiración. Por lo cual necesita más agua para producir el mismo. Pero ahora con el estrés hídrico, en el planeta tenemos mucha agua salina. Pero no tenemos suficiente agua dulce. Y no la tenemos en todos los lados. Por ejemplo, hay mucho en el norte, pero no hay suficiente en las regiones desérticas. Por ejemplo, en India, es extremadamente alta, es más que 80%. Y con el cambio climático, el estrés hídrico se va a subir también. Y también tenemos el seawater rise. Con lo cual hace que tenemos más y más salinidad también. Pues en general, los desafíos son enormes. Los desafíos, como hemos hablado, son desafíos de pobreza, de mala nutrición, de obesidad. Pero también que el cambio climático hace que tenemos más problemas, como problemas de plagas, por ejemplo, invasive alien species. Tenemos muchas nuevas especies que están mudadas de un país al otro, de un continente al otro. Y, por ejemplo, tenemos también conflictos. El conflicto, por ejemplo, tiene todo. Hay conflictos que empiezan por el cambio climático, pero la mayoría empieza por la porversa también, y también política. Pues estos desafíos, plus el desafío que tenemos ahora del COVID-19, hace que de verdad no estamos, no estamos, we are not doing well. No estamos haciendo bien cuando pensamos en pobreza. En 2020, tenemos casi 130 y pico millones de personas que van a ser pobreza, que van a bajar bajo la línea de pobreza. Pues los números no nos enseñan que estamos mudando bien por el fight against poverty in general. Y por eso necesitamos pensar a transformar los sistemas agroalimentarios. Porque la pobreza está en los campos muchísimo. La pobreza está en los países pobres también. Y allá el agroalimentario, su agricultura y agroalimentaria, es muy importante para quizás empujarle y llevarle y ayudarle a to get out of poverty, para que para. Pues todos conocemos muy bien el SDGs, los 17 SDGs, pero lo que sabemos ahora, que no, que estamos muy atrasados por casi todos. Pero además para nosotros en el FEO nos interesa mucho el SDG 2, que está Zero Hunger, el SDG 1, No Poverty, pero también el SDG 10, que está que hemos hablado de reducir la desacualidad entre personas. Ahora en el FEO tenemos una nueva Strategic Framework que va a empezar en 2022 hasta 2031. Y en este Strategic Framework lo que hemos hecho es, lo hemos hecho bajo SDGs, pero también lo hemos dividido en cuatro categorías. Tenemos programas que van a ayudarnos para tener mejor producción, otros programas que van a ayudarnos a tener mejor nutrición, un tercero para mejor ambiente, porque la agricultura hace parte del ambiente, y todos esos van a ayudarnos para tener mejor vida. Pues bajo la mejor producción, lo que necesitamos hacer es garantizar los patrones sostenibles de consumo y producción a través de cadenas de suministro, de suministro de alimentos y agricultura eficiente e inclusiva, a nivel local, a nivel regional y mundial. Y todo eso para asegurar y garantizar que los sistemas agroalimentarios son resilientes, son sostenibles y también ayudan a los smallholder farmers. Los programas bajo mejor nutrición nos ayudarán a acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición en todas sus formas, incluida la promoción de alimentos nutritivos, el aumento del acceso a dietas saludables. He dicho antes que tenemos más que 3 billion people que no podían comer de manera saludable porque es muy cara. Y bajo el tercer programa o tercer grupo de programas mejor ambiente, eso es para proteger, restaurar, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marinos y combatir el cambio climático a través de reducir, reutilizar, reciclar, gestionar los riesgos a través de sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles. Y todo eso, queremos que todo eso nos da tools y soluciones para que tengamos todos mejor la vida. Y eso sería vía promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de la disecualidad. Además, en las zonas urbanas rurales, países ricos y pobres, y también entre hombres y mujeres. Pues el nuevo Strategic Framework del FAO, como he dicho, hace mucho focus, mucho focus sobre SDG 1, 2 y 10, como he dicho. Pues zero hunger, no poverty y menos desigualidades. Pero eso, tenemos otros SDGs, por supuesto, bajo, que sea mejor ambiente o mejor vida o mejor producción o mejor nutrición. Y también lo que estamos pensando es de verdad cambiar el business model. Porque ahora tenemos muchos silos y la transformación que necesitamos necesita de verdad más integración, más trabajo entre salud y agricultura, entre agricultura y ambiente, entre ambiente y finance. Por lo cual, el business model necesita cambiar mucho para asegurar que los impactos estén mejor y más rápidos también. Por lo cual, la transformación del sistema agroalimentario necesita que la aspiración fundamental del Agenda 23 para el desarrollo sostenible de los ODS, necesitamos, en cambio, a escala planetaria. Entonces, no solo hacer un cambio, pero también asegurar que el cambio se hace a escala planetaria. Y tenemos que definir una vía colectiva para la transición del desarrollo sostenible. Hemos pasado todo eso en 2015, cuando todos los países aprobaron el Paris Agreement, pero de verdad con el COVID-19 nos ha dado un golpe que ha hecho que we woke up, kind of. Ahora estamos hablando de transformación a escala planetaria, de verdad. Bueno, pues, ¿qué tenemos como soluciones si queremos de verdad hacer una transformación de los sistemas alimentarios? Primero, necesitamos escalar la resiliencia climática en nuestros sistemas alimentarios. Ahora mismo estamos mucho en el sistema de monoculture que necesita mucho input, no está lo mejor. Necesitamos políticas integradas, humanitarias y de desarrollo y de consolidación de la paz en zonas en conflicto. En las zonas de conflicto tenemos ahora mismo los más problemas en términos de pobreza, en términos de malnutrición también. Tenemos que fortalecer la resiliencia económica de los más vulnerables. Estos más vulnerables están, debemos decir que la mayoría de ellos hay muchas mujeres, hay muchos niños, además en las zonas de conflicto. Necesitamos también intervenir a lo largo de la cadena de suministro de alimentos para aumentar los ingresos de los compesinos y reducir el costo de los alimentos nutritivos. Quizás parece que no es posible los dos, es que necesitamos dar más a los campesinos, porque de verdad es ellos que toman lo menos. Pero necesitamos al mismo tiempo reducir el costo para el consumo, por lo cual debemos pensar un poquito que no está correcto en la cadena ahora y cambiarla. En la cadena es muy larga, necesitamos hacerlo mucho más cerca del campesino para que el campesino tome más ingresos y al mismo tiempo el precio baja por los consumidores, consumers. Necesitamos también perseguir sistemas alimentarios con bajo impacto en la salud y en el ambiente. De eso necesitamos muchos datos para entenderlo. Es el impacto de cada, decimos, cada manzana o cada grano en la salud y en el ambiente. Y también necesitamos abordar las desagüilidades estructurales, garantizando que las intervenciones sean favorables a los pobres y que sean inclusivas. Y por todo eso necesitamos mucha ciencia, necesitamos muchos datos y necesitamos entenderlo bien. Por lo cual ahora en el Strategic Framework del FAO tenemos cuatro aceleradores para hacer que el cambio se hace muy rápido. La tecnología, la innovación, los datos y lo que llamamos complementos. Y los complementos, eso incluido gobernanza, capital humano e instituciones. Ahora necesitamos de verdad utilizarle estos aceleradores de manera eficaz para de verdad hacer que el impacto en nuestro target se hace muy rápido. Pues déjame explicar un poquito cuál es la innovación. La innovación para nosotros es muy importante. En el Strategic Framework hemos hecho que está muy claro que es un engine que puede ayudar mucho a transformar los sistemas agroalimentarios. Pero necesitamos también entender que la innovación no es solo tecnológica. La tecnológica es muy importante y eso incluye el digital, el biotecnología, energía removerable. Pero también se puede hacer que sea sistemas. Como por ejemplo, hay algunos sistemas agroecológicos que están bastante innovadores y pueden ayudar mucho. Pero también necesitamos innovación en las cadenas de suministro. Necesitamos también innovación en las políticas. Necesitamos innovación institucional. Eso es muy importante. Eso ayuda a que las cosas se hacen bien y se hacen de manera sistemática y se hacen bajo largo tiempo. No se hacen por unos años y basta. Pues la innovación institucional es muy, muy importante. Y también necesitamos innovación social. Eso es muy importante en este siglo. Y por supuesto necesitamos innovación financiera también. Pues cuando hablamos de innovación es de todo. Tecnología, approaches, politics, institucional, social y financiera. Pero las innovaciones también, o que sea lo que sea que estamos haciendo, debemos todo el tiempo dejar en nuestra cabeza que no debería estar lo mismo en el norte o en el sur, o este, o este. Por lo cual debemos todo el tiempo pensarlo de manera global, pero también tener en cuenta lo regional, cuál es muy especial en la región, o la nación, o subnación. Pues no hay una solución para todos. Hay muchas soluciones. Y estas soluciones están mejor por algunos ecosistemas, o algunos países, o algunas culturas. Entonces, eso que quiero decir es que debemos de verdad parar de hacer copy-paste, porque copy-paste no funciona de nada. Y al final, ¿cuál podemos hacer con la ciencia? Pues lo que podemos hacer con la ciencia es mucho. Estamos ahora en lo que se llama la fourth wave of revolution. Si vemos la historia del humano, es que había muchas revoluciones para nosotros cuando hemos tenido algo muy importante para cambiar la vida de todo. Pasa en 1784 con la mecanización, sin power, en weaving loom. Pasa otra vez con el mass production en 1870, con la automación en los computadores electrónicos en los 60. Hemos tenido una gran nueva industria, una revolución industrial. Y ahora, con los datos, con la digitalización y muchas otras cosas, estamos en la cuarta wave de revolución. Algunos ejemplos de ciencia que están muy, muy interesantes, que están pasando ahora, tenemos mucho bajo lo que llamamos omics technologies, que sea biotechnology, que sea proteomics, que sea enzymology. Pues en todo eso, no hemos tenido antes una buena, una buena understanding de lo que está pasando a este nivel. Y ahora tenemos mucho más datos que nunca. Tenemos mucho mejor understanding, mejor understanding del pathways, de las químicas, como se hacen en los humanos, en las plantas, en los animales, en los fisheries. Y también tenemos el nanotechnology. Nanotechnology ha cambiado mucho en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de entender las cosas. Nanotechnology y los omics technologies, estas dos cosas, nos has dado mucha información y también, it's like a, it's a zooming. Estamos capaces de ver cosas que están a nivel de nano. También cuando pensamos en Internet of Things, Internet of Things nos da capacidad a meter muchas cosas juntos. Antes tenemos algunos datos, no suficiente, pero ahora tenemos muchísimos datos y podemos hacer una conexión con artificial intelligence en muchos datos juntos. Por lo cual, por ejemplo, yo, si vemos en la naturaleza, todo eso existe. En la naturaleza no es simple. La naturaleza es muchas cosas que viven juntos. Hay muchas cosas que están interconnected y también muchas especias, muchas interacciones, pero todo sigue muy bien. Porque hay un sistema, hay un pattern, hay un understanding. Y pienso con Internet of Things y con artificial intelligence, podemos ahora entender las cosas. También agroecológico es muy interesante como sistema, por ejemplo, para meter todo juntos. No hablamos de las plantas y dejar los animales y humanos y otras cosas, pero tener todas las cosas juntos y intentar de entenderle juntos. En microbiomes, por ejemplo, que sea microbiomes de los humanos o microbiomes de las plantas o microbiomes del soil. Todo eso es maravilloso. Estamos en un momento en el tiempo que conocemos cosas muchísimo más que solo 20 años, hace 20 años. Pues la aumentación de nuestro know-how es inmenso. Ahora debemos utilizarla de manera que that makes sense. Por ejemplo, también indoor greenhouses, los sistemas ahora nuevos que sea de vertical farming o que sea de utilizar las plantas, por ejemplo, para desarrollar algunas proteínas, por ejemplo, o que sea para desarrollar algunas enzimas. Hay mucha capacidad de hacer que las bacterias producen algo, que las plantas producen algo o que sea un animal para producir algunas cosas. Todo eso hace que la ciencia nos da mucho más tools que nunca. Y este año para mí, en 2021, pienso que hay muy buena oportunidad, muy buena oportunidad para transformar nuestra manera de ver los sistemas agroalimentarios, nuestra manera de entender la pobreza y la mala nutrición. Porque tenemos la cumbre de sistemas alimentarios en 2021, que nos da una oportunidad de verdad histórica, única, de trabajar juntos para garantizar que nuestros sistemas agroalimentarios sean más inclusivos, más resilientes, más sostenibles y para no dejar a nadie atrás. En el mismo tiempo tenemos el COP26, COP26, tenemos la Convención de Diversidad Biológica también, que va a estar en octubre, y tenemos también Ocean Summit. Por lo cual, este año, un año donde se hacen muchos summits que están muy importantes y que deben de verdad trabajar juntos, y deben darnos la oportunidad de hacerlos de manera más lógica y más sostenible. De nuestra parte también, al FAO, estamos preparando los días científicos, que sean el 8 y el 9 de julio. Estos días científicos están organizados por el Grupo Científico del United UN Food Systems Summit. Tengo el placer de ser parte de este grupo, que está facilitado con el FAO. Y este grupo es un grupo independiente de investigadores y científicos líderes. Estamos 25 personas de todo el mundo y estamos responsables de asegurar la solidez, la amplitud y la independencia de la ciencia, que va a ayudar el UN Food Systems Summit. Con lo cual, espero que los amigos de Chile y los amigos de Latinoamérica serían con nosotros en estos días, el 8 y el 9 de julio. Pues los mensajes claves que quiero dejarle con usted. El primero es que los sistemas agroalimentarios actual no están funcionando de manera óptima. No estamos optimales y necesitamos hacer algo. La segunda es que debemos solucionar esta situación ahora o enfrentar las consecuencias. Y la tercera, que la transformación se basa en la ciencia, la tecnología y la innovación. Necesitamos utilizar estos tres para de verdad hacer una transformación que sea lógica y que sea mejor para todos. Y al final, el FAO ha sido un actor importante y ahora con su nuevo marco estratégico será un actor esencial con una agenda enfocada. Pienso de verdad que en este año, en 2021, necesitamos pensar más que nunca, necesitamos parar la pobreza y la mala nutrición y no dejar a nadie detrás. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Imahán. Sin duda nos has dado una clase magistral de los conceptos esenciales para una alimentación del futuro que sea sustentable. Quiero partir preguntándote por algunas de las consultas que ya han aparecido en nuestro chat relacionadas con el alto costo de la alimentación saludable. Tú acabas de decirnos que es cinco veces más cara que la alimentación no saludable y que además hay 3.000 millones de personas que no pueden acceder a ella. ¿Qué propones tú o qué te parece que es importante hacer para bajar el precio de esa alimentación saludable? Pues para mí, Paula, para bajar el precio hay dos cosas muy importantes a hacer. La primera es que de momento es producir más la comida saludable, por lo cual ahora en el mundo no hay suficiente, no hay suficiente cantidad, cantidad de frutas, legumbres y algunos granos que están muy saludables. Pues necesitamos hacer eso. Hay un papel que tengo el placer de escribir con amigos sobre la necesidad de cambiar 50 millones de hectáreas de cultivos básicos a cultivos nutritivos como frutas y legumbres. La segunda cosa que debemos hacer es pensar la cadena. En la cadena hay muchos lugares, hay muchos intermedios y los intermedios hacen que el precio sube, 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 porque cada uno que es la intermediaria necesita también ingreso. Por lo cual debemos hacer la cadena, por lo cual debemos hacerla más corta y también hacerla más eficaz. Pues debemos pensar en la eficiencia del sistema y ver cómo podemos quitar algunos intermediarios, hacer que también en el punto de nutrición, cuando una cosa muda alrededor de la tierra por meses y meses para llegar a otro lugar, no hace sentido. Por lo cual debemos, ahora que tenemos datos, debemos ver, por ejemplo, la manzana que he comido esta mañana, cuánto tiempo ha hecho en la transportación. Es lógico o no, por lo cual ahora la mayoría de los médicos, cuando hablan de nutrición, hay mucha diferencia en un producto que está muy fresco con un producto que se ha hecho en el store por meses y meses. Por lo cual necesitamos pensarlo, necesitamos pensar en la producción local, necesitamos pensar en el cambio local, necesitamos pensar en reducir la cadena de los productos alimentarios. Sí. También hay otra pregunta de Guillermo que dice, ¿qué rol deben cumplir las políticas públicas en cada país para poder conseguir este objetivo en conjunto? Y lo voy a conectar con lo que tú también estabas hablando ahora, de la necesidad de reemplazar cultivos básicos, como decías tú, publicaron en It Lancet que eran 50 millones de hectáreas de cultivos básicos, como arroz, maíz, por ejemplo, que tenían que ser cambiados. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Quién pone la primera piedra? ¿Cómo se hace? Porque esos son cambios masivos de cultivo. Pues, Pablo, el Estado tiene todo el poder para hacerlo y necesita hacerlo. No podemos hacerlo sin el Estado. No podemos hacer un cambio tan grande si no tenemos políticas para apoyar el cambio. Por lo cual, por ejemplo, yo digo todo el tiempo, si hasta ahora la mayoría de los países tienen subsidies para azúcar. Ahora conocemos que azúcar no es bueno. ¿Por qué los subsidies continúan? No tiene sentido. Por ejemplo, si llevo un ejemplo en India, no tenías al millet, millet en los subsidies. El millet es un producto que existe para todo el tiempo en India. Es muy importante, pero le ha tomado casi ocho años antes que el Estado o el gobierno en India ha aceptado de hacer que el millet tiene subsidies. Por ejemplo, el Estado tiene mucho a hacer. El Estado necesita de verdad ayudar a este cambio. Ayuda a este cambio con las políticas, los incentivos también, pero también en la manera de accountability del sector privado. Si hablamos de accountability del sector privado. ¿Habla ya? Sí, el sector privado está perfecto. Sí, he dado, hace una semana hablé en otra, en otra conferencia y hablé del cigar, por ejemplo, del cigar. Sí, del tabaco. Ya, del tabaco. El tabaco en los 50, 60, era muy normal y no hemos hablado mucho del tabaco. Desde luego, muchos gobiernos tenían subsidies para el tabaco, pero tenían también sus propios programas para producir más, para producir nuevas variedades y todo. Pero después, cuando hemos hablado mucho del tabaco, pero después, cuando hemos tenido un nuevo conocimiento que está muy, 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 muy peligroso para personas, lo hemos parado. Ahora necesitamos hacer el tabaco. Ahora necesitamos hacer el igual. Es igual como el tabaco. Hay algunos, algunas fast food que está en el mercado que no pienso que está mucho mejor que los tobacos para nuestra salud y para nuestros niños. Bueno, debemos identificarle y el gobierno, el Estado puede ayudarnos para que los privados también producen más de los cultivos que están saludables, que están nutritivos y, por supuesto, que sea un business, que sea lucrative business para los private sector. Por lo cual, el Estado tiene mucho que hacer en este cambio. Necesitamos que los gobiernos, el gobierno, entender la situación y tener las políticas necesarias para hacer este cambio. Jimena pregunta, ¿cómo se hace el trabajo de influir sobre los tomadores de decisiones, las autoridades y las empresas? ¿Qué es lo que a ti te parece más eficaz para influir en las personas que toman estas decisiones? ¿Cómo estabas hablando recién del sector público? Ah, que la persona es un policymaker del public, public service. No, la persona que lo pregunta es un public sector person, pero quiere saber cómo se logra influir, cómo se puede lograr que las personas que toman las decisiones, decision makers, escuchen este tipo de argumentos que estás dando tú y cambien. Bueno, pues, Jimena, gracias por la pregunta. Pues, pienso que la pregunta, Paula, es que vamos a influenciar un public servant o vamos a influenciar el business. Eso que quería saber, pero pienso que está hablando del public service, policymaker y public servant. Pienso datos, pues, los números nunca, they never lie. So, numbers are very clear. Si tenemos datos muy claros que hacen, que dicen, si hacemos eso, vamos a tener menos problemas de obesidad, vamos a tener menos problemas de diabéticos, vamos a tener menos problemas de eso, eso. Y por lo cual, the bill for the government is not going to reduce by this much. So, pienso, it's really argument that it needs to have data. Senza datos, no, un public servant nunca va a pensarlo de esta manera, al menos que de verdad lo enseñamos, enseñamos, si cambiamos, por ejemplo, en este país, 10.000 hectares de eso a eso, eso sería el cost, eso sería el impacto sobre el ingreso de la gente, eso sería el impacto sobre la salud de la gente, y eso sería el impacto sobre el gobierno, el public bill. So, pienso, es datos, pero, por supuesto, no tenemos todos los datos, tenemos muchos models, podemos hacer models de hacer una como proyección, pero no es suficiente, no tenemos quizás lo suficiente models que hacen una proyección perfecta. Por lo cual, el policy maker también debe tener buena, buena understanding and appreciation, una comprensión. Los dos, comprensión a la situación, también poner el humano número uno en su decisión. Sí, se nos está acabando el tiempo, así que creo que nos alcanza para una última pregunta, que es de Trinidad, que dice, ¿qué reflexiones tienes para que estas estrategias globales lleguen a las comunidades, escuelas, familias, de manera de, en la forma de una educación alimentaria y nutricional? Muchísimas gracias por la pregunta, pienso que el conocimiento no está bueno hasta que llega a todos, por lo cual la educación es muy, muy importante. Educar a nuestros pequeños y darle la apreciación de la nutrición, la apreciación del fresh, la apreciación de hacer cuidado y comer bien es muy importante. También por los campesinos es muy necesario que les damos soluciones, selecciones para producir más, que sea en cuantidad, en calorías, pero también en nutrición. Eso, las innovaciones deben llegar al campesino, deben llegar al campesino utilizando una comunicación que está bien, que está fácil, que está más cerca de ellos, pero también llevarles sobre la innovación. La innovación debe llegar hasta el campesino. Ahora la mayoría de las innovaciones son muy caras y no llegan hasta ellos. Con lo cual debemos trabajar un poquito más sobre llevar estas innovaciones al campo y hacerles de manera que sea fácil a entender, a utilizar, pero también que sea de precio mucho más bajo para lo que puedan utilizar. En eso todo, comunicación es muy importante y comunicación de la ciencia es muy importante. Quizás nunca lo hemos, los científicos quieren, no quieren, pero quizás hacen más comunicación entre ellos. Pero ahora de verdad, si queremos que la ciencia se utilice más, debemos hacer más science communication, que sea para policy makers, para los utilizadores y para todo el público. Muchas gracias Ismajan, quedan muchas preguntas que les agradecemos a todas y a todos los que las enviaron. Ha sido una muy interesante conferencia. Muchas gracias a ti por haber estado hoy día con nosotros y a todas y todos los que estuvieron en esta conferencia de hoy. Y yo los invito especialmente a seguir disfrutando de las conferencias de este fantástico Puerto Ideas Antofagasta de Ciencia, que sigue hoy día con más actividades. Que tengan un muy buen domingo y muchas gracias. Cuídense. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias. Adiós, Paula.